Sánchez ordenó un examen de pruebas incriminatorias de Begoña Gómez en los cinco días de la carta enamorada. Al parecer, amigo Sánchez utilizó esos cinco días para preparar la estrategia de defensa de Begoña Gómez y hacer una evaluación de daños. Señores, ¿qué opinan de esto? Porque es que esto ya es una vergüenza. Bueno, se sabía claramente que estaba ganando tiempo. De hecho, lo dijo claramente, voy a parar cinco días y era lógico que él no se ha refugiado en absoluto en su búnker, sino que realmente lo que estaba preparando el terreno, sobre todo desde el punto de vista relato, para intentar ver qué iba a hacer, pero evidentemente no iba ni a darse por vencido, ni a renunciar, ni a dimitir, ni a eso, porque ese vocabulario no entra dentro de la tentativa de Sánchez, que se comporta como un auténtico psicópata. Lo es. Es una persona que es un narcisista. El narcisismo, amigos, es una patología muy grave. Es realmente una patología muy grave. Es bastante más grave de lo que realmente se tiene en cuenta desde el punto de vista popular. El narcisismo, don Jesús, es realmente una patología realmente grave y... Cuando es aguda, en su caso. Totalmente. Cuando es aguda, porque todo el mundo siempre hay un rango, un mínimo requisito que puede ser narciso. Pero yo siempre pongo de ejemplo, los que ustedes si han leído El Príncipe de Maquiavelo, ahí viene vivo reflejo de quién es el autócrata que gobierna España ahora mismo. Exacto. Es decir, muy, muy, muy fidedigna, vamos, en la comparación.